Expo Artesanos 2024 liderado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico tuvo resultados favorables durante los días 15 y 16 de junio de este año. Este evento representó un gran impulso económico y de visibilidad permitiéndole a los artesanos dar a conocer sus productos elaborados con las mejores técnicas y materiales. Me parece una actividad muy enriquecedora para nosotros los emprendedores porque nos podemos dar a conocer. No tenemos puntos físicos y solo podemos mostrarnos por redes sociales. Estoy agradecido por la alcaldía y sus funcionarios porque nos da la oportunidad de mostrar nuestras destrezas con la artesanía y principalmente que conozcan el producto de uno y que lo compren. La asistencia al evento fue notable con la participación de cerca de mil visitantes nacionales y extranjeros durante los dos días del evento. Me parece muy maravilloso porque aquí compartimos artesanías y me parece que todos deberían estar colaborando aquí, llegando aquí a este lugar y compartir estos ratos y estas culturas que no se ven muy a menudo. Me encanta porque sé que es una ayuda para ellos y nos brinda también ciertos detallitos que uno le puede ofrecer a las personas. O sea, siento que es muy bonito esto porque también tenemos como el conocimiento de su trabajo, de su labor todos los días. De esta manera la Feria Artesanal no solo dinamizó la economía local, sino que contribuyó a preservar las tradiciones ancestrales.